Hola, soy Leticia Villarba, socióloga con muchos años de trabajar en temas ambientales, sobre todo en Tigre, y bueno, quiero mandarles un saludo muy grande a toda la gente de la Fundación Azara. La verdad es que tengo recuerdos muy, muy buenos de estos 20 años. Primero, cuando nacieron, no los conocía personalmente aún, pero sí fueron, con todas sus publicaciones y sus trabajos, un gran referente para mí. Y luego, cuando con los años tuve el lujo de poder trabajar con ustedes, tuve experiencias gratísimas y estoy muy orgullosa, creo, contar dentro de grandes logros, que recuerdo con mucho cariño, cosas que hemos hecho juntos, sobre todo el Observatorio Ambiental del Delta de Tigre, y bueno, ni que hablar de la Reserva Delta Terra. Hemos hecho muchas cosas juntos, nos han quedado unas cuantas por hacer, sigo soñando con el querido Centro de Investigación, pero bueno, algún día lo vamos a lograr, o lo van a lograr ustedes, y yo espero poder de alguna manera ser parte y seguir colaborando con ustedes. Un abrazo y muy felices 20 años.